Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de 1004. Ya hacía falta que trajera un vídeo de este juego. Y bueno, vamos a empezar un poco así introduciendo. Quiero contaros que he decidido meterme a Twitch y creo que será algo positivo. Me meteré sobre las 8 de la tarde, hora española. O intentaré que sea sobre esa hora. Para estar unas horitas con vosotros y si tenéis alguna duda de este juego o de otros juegos, algún juego que queráis que miremos en directo y que lo analicemos, pues podría ser interesante. Así no solamente es que yo decida de qué hablar, sino podéis vosotros venir e interactuar conmigo y decirme, no sé, qué queréis que hable. Bien, en este vídeo vamos a hablar de lo siguiente. En este juego hemos hablado de objetos, hemos hablado del clan, hemos hablado del poder, del nivel, pero creo que ya ha llegado el momento en hacer una especie de clase avanzada o rápida de cómo hacerte una cuenta nueva y llevarla a un alto poder, un alto nivel y a conquistar el juego de alguna manera. Bien, y al final la meta de este canal es ver cómo podemos sacarle un beneficio real a este juego, aunque estemos jugando un poco de manera tranquila y más ociosa de lo habitual en otros juegos. Bien, vamos a empezar por el siguiente punto. En este juego tenéis que tener en cuenta lo siguiente. El poder, vamos a dejar de mirar que estamos aquí trabajando para alimentar lo que es el gremio porque aquí nadie pica. Bien, vamos a irnos para otro sitio para que esto sea un poco más llamativo. Bien, si abrimos lo que es el inventario, en nuestro inventario tendremos bastantes cosas que, bueno, lo más importante es el poder. Si tenemos poder, venceremos enemigos, accederemos a zonas, ganaremos cofres porque podremos matar bosses y podremos acceder a gremios mejores porque lo que buscan es poder. No nivel. El nivel es importante por otras cosas. Bien, subir nivel también es importante porque nos da poder, pero nos da poco poder en comparación a otras cosas. Es un global de todo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos en el juego, que empezamos en esta zona, ¿vale? En la zona de Bicheón. Estamos por esta zona, por el pueblito y venimos por aquí. Que sí conocemos al niño este gordo y al anciano. Y bueno, vamos avanzando con el Big Brother y esas mierdas. Y llegamos a un punto en el que podemos decidir qué hacer. Si hacer misiones, si hacer misiones secundarias, misiones diarias, entrar en la cima, entrar en el asalto. Entonces, yo os voy a dar una pequeña guía de por dónde tendréis que ir. Para empezar, tendremos que seguir cuanto podamos la misión principal hasta que nuestro poder no nos permita seguir. En ese punto, tendremos que pasar a lo siguiente. Según desbloqueemos portal de cuadro mágico y de cima inexplorada, hay que hacerlas. Asalto y asalto de jefe hay que hacerlos. Por un motivo. En el asalto, en el primer asalto, vamos a conseguir unos objetos, por hacerlo por primera vez, en todos. En este vamos a conseguir un objeto para fabricar un arma de color azul. En este vamos a conseguir una pechera. En este vamos a conseguir, si no me equivoco, unos brazaletes. Y en este conseguiremos unas botas y aquí un brazalete. Aquí serían como guantes. En este serían los guantes. Por otro lado, en el jefe empezaremos con un asalto en el que conseguiremos un arma de tier 5, aquí abajo, de color verde. Y en este conseguiremos, si no me equivoco, un pantalón de defensa. Luego aquí tendremos un anillo y, como veis, piezas de fabricación de equipo. Y aquí conseguiremos un arma de tier 2. Para hacer todo esto, para hacer estos asaltos, al principio lo podéis hacer fácil. Estos dos son fáciles y este es fácil. Pero para hacer los que les siguen, tendremos ya que tener un poco más de habilidad. No podemos hacerlos de modo AFK y en automático. Tenemos que pensar en esquivar o ir con gente que tenga mucho poder en comparación al nuestro y que puedan, sin nuestra ayuda, vencer a los enemigos. Bien. Teniendo en cuenta lo que hemos cubrido del asalto, vamos a ir con las misiones. Por una parte tenemos las misiones. En las misiones, según hagamos misiones, conseguiremos objetos para fabricar equipamiento, conseguiremos objetos para mejorar lo que son materiales. Y si vamos ya avanzando, habrá momentos en los que llegaremos incluso a conseguir, como es en el caso del P3, de valle de serpiente, partes de equipo azul, como puede ser el pantalón, y en el P1, las botas. Bien. Todo esto es importante para irnos equipando bien e ir sacando mayor poder. ¿Qué recomiendo yo? Desde mi punto de vista es interesante. Primero, el arma principal. Tendremos más daño, venceremos los bichos más rápido. En conclusión se nos hará todo más fácil. Luego ir a por la pechera. Intentar fabricar una pechera y conseguir la pechera de este boss de aquí. ¿Vale? Este boss de asalto dropea una pechera. Si no sois capaces de hacerla por poder entrar en un gremio, en un clan y que os ayuden los de vuestro gremio o jugar con unos amigos e intentar hacerlo con alguien que realmente sepa cómo se hace el boss. Bien. Una vez tenemos la pechera y tenemos el arma, tendremos daño y tendremos defensa y luego poco a poco iremos generando nuestro set. ¿Qué es interesante? Las botas, como podemos conseguir unas botas de daño, dependiendo de la clase que seamos, nos interesará defensa o daño. Pero, tened un cuento una cosa. Al principio es muy interesante que el arma, si eres brujo o eres lancero, sea de daño. Si eres tanque o eres taoísta, te interesa que sea de defensa y la pechera tiene que ser de defensa porque vamos a aprovechar la pechera de este asalto que, como os dije, es gratuita pero es de defensa. Entonces tendremos que fabricar una de defensa. Bien. Una vez tocado ese tema, aquí tendríamos aproximadamente, después de lo que os he explicado, un arma principal a tier 2, una pechera a tier 2, un pantalón a tier 2, ¿vale? Que podríamos hacerlo de daño si queremos conseguir el otro y fabricar este. Este lo podríamos fabricar. Es que podemos elegir o daño o defensa porque vamos a conseguir uno en un boss, en un boss de estos, ¿vale? En este boss de aquí conseguiremos el pantalón. Entonces nos interesa hacer sinergia con esos y pegar el que fabriquemos que se pueda juntar con ese para tenerlo a tier 2 aquí abajo. Hay gente que no recomienda subir el equipo verde. Importante, llegar con el equipo verde aquí a 4 y entonces subirlo a más 5. No más, ¿vale? Lo comenté en otro vídeo. Igual os lo dejo por aquí arriba. Bien. Y luego ya ir con las botas, el colgante, etcétera. Este colgante lo conseguiréis si hacéis el asalto del gremio, que es este asalto de aquí, ¿vale? Venimos aquí, expedición. Y en este primero conseguiremos ese colgante. En el segundo conseguiremos para fabricar otra pieza de equipo. Pero este colgante que conseguiremos aquí nos va a venir muy bien. Por otro lado, también hay una misión que, si buscamos por aquí en peticiones, nos permite conseguir un colgante azul. No sé exactamente dónde estaba, pero por aquí anda. Aquí está, este colgante. Cuando tengamos los requisitos para poder hacer esta misión, esta misión nos dará un colgante que podremos sustituir, según el que nos interese más, por el que conseguimos aquí con el gremio, ¿vale? Bien. Hemos hablado del poder y del equipo azul. Ahora vamos a hablar de la experiencia. Mi manera de subir experiencia es la siguiente. Hay tres formas. Venimos aquí y podemos recargar el vigor. O bien farmeando plantas o piedras, o bien dándole aquí, recargar y metiéndole de estas piedrecillas de aquí, ¿vale? Por otro lado, tendremos aquí unos bufos para subir nivel también, pero yo no los uso. Creo que por ahora no es algo realmente necesario y son más complicados de conseguir. Igualmente los podéis gastar. Yo no los gasto porque me da... sencillamente no me molesto en ello, me llega con el otro. Bien, luego tenemos las siguientes opciones. Podemos farmear nivel a base de misiones. Haciendo misiones nos dará experiencia y al completarlas. La misión en sí la de recompensa experiencia. Por otro lado, tenemos la opción de irnos a una zona, como puede ser el laberinto de bicheón, y buscarnos una zona por aquí donde podamos dejar el personaje a FK para que farme experiencia, el sitio donde matemos bien a los bichos, pero no sean demasiado débiles para que nos dé experiencia. Le metemos unas píldoras de estas y que farmea ahí por la noche, por la tarde, mientras vais al trabajo, mientras estáis en el colegio o mientras estáis comiendo, ¿vale? Bien. Y por último tendremos el cuadrado. Yo al principio el cuadrado 1, si no tenéis mucho poder, no os lo recomiendo. Y lo hago por un motivo. El cuadrado mágico. Sí, el cuadrado mágico P1 es un sitio donde hay muchos jugadores. Muchos jugadores compitiendo por la misma experiencia, por la misma, por los mismos recursos, y si entras ahí seguramente alguien os parta la cara. Por un motivo, en el cuadrado podéis pegarle a quien queráis que no vais a tener problemas de alineamiento. Por aquí no vais a tener ningún problema. Aunque os pongáis en hostil y le deis de hostias a un amigo, no pasa nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Al salir del cuadrado tener en cuenta que tenéis que cambiarlo. Si no, os pasará como a mí, que me pasó hace unos días, de que salí del cuadrado, me puse a farmear en hostil y me volví rojo. Muy rojo. Absurdamente rojo. Entonces tened cuidado con eso. En cambio, una vez ya tenéis el poder para farmear bien el cuadrado P2, aquí sí que vais a conseguir mucha experiencia. Aquí se puede conseguir incluso 2.000 o 3.000 de experiencia por cada bicho. Pero tenemos que hablar de farmeando nosotros solos con bufo de experiencia y, bueno, en el caso de que podamos farmear bien. Y ahí ganaremos mucha experiencia y subiremos mucho de nivel. ¿De qué nos sirve el nivel? Yo pienso que es interesante lo de alcanzar el nivel 40, pero el nivel 40 es algo que vamos a pasar de calle. Hay vídeos de gameplays de coreanos que están a 120 de nivel, entonces el nivel 40 no es un problema. Pero es interesante subir de nivel para desbloquear habilidades. Según vais avanzando de nivel, desbloquearéis estas tres habilidades. Esta se desbloquea el nivel 56 y es por ahora la última habilidad que podemos desbloquear. Entonces, esas habilidades nos darán poder y nos darán mucha mayor versatilidad en lo que es en combate. Bien, si nos vamos en lo que es los espíritus, los espíritus también es importante que busquemos el conseguir espíritus azules. Los espíritus azules nos darán bastante poder y si ya tenemos la suerte de conseguir uno rojo, nos dará muchísimo más poder. Por otro lado, tened en cuenta que en el personaje no solamente está este equipo, sino que tenemos las piedras demoníacas que también nos subirán mucho poder. En este caso a mí me generan en total 1900k de poder solamente las piedras. Y no podemos olvidar la conquista. La conquista es una zona en la que nosotros, haciendo estos requisitos, podremos subir la torre y nos dará puntos de vida, nos dará más huecos para los espíritus, nos dará quizá también más huecos para las... para el cuadro mágico, para los bosses, mayor velocidad de minería, ¿vale? Aumento de objetos de obtener... digamos que conseguimos más asfer oscuro, podemos almacenar más asfer oscuro, podemos tener más piedras demoníacas, ¿vale? Es importante subir la conquista y aunque sea bastante complicado, es importante subir el misterio. El misterio hará la diferencia entre una persona real y una persona que juegue con multicuentas o una persona que esté jugando poniendo bots en el juego, ¿vale? El misterio es complicado, no lo puedes hacer según tutorial veces, y toca bastante lo que es la moral. Puedes incluso frustrar bastante porque no encuentras cómo hacer algo. Entonces, dedicarle tiempo porque vale la pena. Bien, voy a mirar un momento la chuleta de la guía de esto. Y por último, pero no menos importante, y a mí me parece un punto razonable a comentar, vamos a tratar el tema de las menas. Las menas, tanto césped como piedrecillas y energía y también el acero oscuro, tienen diferentes rarezas. Pueden ser grises, pueden ser grises, pueden ser verdes como esta, pueden ser rojas, pueden ser azules y pueden ser doradas, ¿vale? Según la rareza, darán más material, pero según el material que den y la rareza, tendremos más probabilidades de que alguien venga y nos parta la cara para quitárnosla. Pero ocurre una cosa. Si nosotros le quitamos una mena a alguien que está en rojo, aquí arriba el nombre está en rojo porque es malo, no pasará nada. En cambio, si le quitamos la mena a alguien que es blanco, nos pondremos en rojo y luego nos podrán partir la cara sin preocupación. Entonces, tened en cuenta eso y tened cuidado con eso, ¿vale? Hay maneras de sacar a la gente de las menas cogiendo enemigos, atrayéndolos, poniéndote al lado de la persona a la que le quieres quitar la mena y apartándote para que le peguen a él y le maten los enemigos. Y tú te quedas con la mena y este se murió por mucho que sea blanco, da igual. Entonces, hay maneras. Bien, y por último, con respecto al tema del poder, el tema de escalar y el tema del beneficio en este juego, quiero comentar una cosa. Los clanes tienen la posibilidad de subir en técnica lo que es las técnicas de guerra. En las técnicas de guerra puedes hacer lo siguiente. Puedes aliarte con gente, con otros clanes y teniendo desarrollado la agencia tributaria. Puedes venir a los valles ocultos, ¿vale? Que hay un valle oculto en Bicheón, que es este, y un valle oculto en el valle serpiente y otro valle oculto en el otro valle al que aún no hemos llegado, ¿sabéis? Ese es un poco complicado. En el P4 tenemos un cristal. Se hace una guerra todos los miércoles en las que los clanes más poderosos se juntan y pelean por conquistar estos cristales para que de lo que se genera picando en acero oscuro en esta zona, haya como una especie de impuesto que ellos se llevan. Ya tengo números de cuánto se gana y, por lo que se me ha dicho, se gana más de sobre 20, 25 millones de metal oscuro diarios, teniendo una zona conquistada, en este caso, valle serpiente oculto, que es el valle que a mí me han comentado. Bien, por otro lado, no sé cuánto se consigue en este, que teóricamente tiene mayor gente picando actualmente, por esto de que es la zona de nivel bajo, hay más gente mirando en el otro lado, pero es una cantidad muy grande. Bien, aparte de lo que el Draco genere, tenéis que recordar que los personajes subidos de nivel, mejorados en el futuro, si esto se vuelve un NFT, podremos vender nuestro personaje a otra persona que le interese jugar y no quiera farmear el personaje. ¿Vale? Entonces, pensad en ello, los objetos, los personajes en el futuro quizá tienen un valor económico, no solamente el Draco. Igualmente, vuelvo al punto, si no tenéis buen nivel, si no tenéis buen poder, los clanes no os van a acoger. Si venís a buscar clan y en la clasificación intentáis aplicar al clan 50, quizá os acepte, teniendo 20 o 15k de poder, diciendo soy nuevo. Pero si venís, por ejemplo, al clan que está en tercer puesto y le dice, quiero ponerme a tu clan, te dirá, mira, aquí somos 45, tenemos 5 huecos, pero o eres buenísimo o no queremos basura en nuestro gremio. Entonces, tenéis que tener en cuenta eso. Hay que escalar de una manera para entrar en este boleto. Quizá no vais a ser el líder del mejor clan del servidor, quizá no sois Takoe, el líder del clan de los rusos, que tiene 68k de poder. Puede que no lo seas, pero sí podéis ser una persona que este hombre acepte en su clan y de esa manera os llevéis un porcentaje de ese acero oscuro que se genera diariamente. Voy a hacer un cálculo, porque aunque el Draco está muy barato, se puede hacer un cálculo. Sacamos la calculadora, como me encanta hacer, y venimos aquí. Si teóricamente sacamos 23, vamos a poner una media, 23 millones, 23 millones de acero oscuro, si lo dividimos entre 100.000, nos sacamos 230 dracos diarios a repartir entre los del clan que más participe. Si hay gente que está FK, a esa gente no se le va a pagar. Quizá en un clan de esos no hay nada eficaz, pero bueno, se repartirá según la colaboración. Pongamos que somos 50 y dividimos esto entre 50. Nos tocan 4,6 dracos diarios. Disculpadme por la notificación del móvil. Imaginemos que nos tocan 4,6 dracos diarios. Ahora mismo el valor del Draco está a 0,40 céntimos de dólar. Triste, pero bueno. Nos sacaremos 1,84 centavos de dólar diarios y en el caso de que esto se prolongue por un mes, que en estos juegos es complicado calcular las cosas a un mes teniendo en cuenta cómo varían los precios, pero tendría un potencial mensual de 55 dólares. Para ser un juego gratuito, 55 dólares está bastante bien. El tema es el Draco ahora mismo está a un valor absurdo. Si por algún motivo sube, si algo se le da valor al Draco, el Draco volverá a subir. Volvamos a hacer el cálculo desde el punto de vista de que tenemos 4,6, lo multiplicamos por 30, tenemos 138 dracos al mes. Estos 138 dracos al mes, en el caso de que valieran 5 dólares el Draco, ya serían 690. ¿Que suba ese precio al Draco? Difícil, pero bueno. Por especular, especulemos. Entonces, una vez hablado del poder, de la experiencia, de cómo progresar en el juego y cuál sería, digamos, la cima, que es tener un clan potente que domine un servidor, como puede ser el caso de este clan, que es clan R-Planet, que está dominando ahora mismo una zona, comentar un pequeño detalle. Este juego, si queremos avanzar, si queremos llegar a un nivel totalmente absurdo de daño, de poder, de misiones, incluso avanzar en los mapas de misiones actuales de Valle Serpiente, ya es complicado solo. Es un juego para jugar en equipo. Si te metes al juego y juegas en automático, es posible que llegue un punto en el que te frene el irse en solitario. Métete a un clan, a un clan en el que puedas crecer, en el que puedas hacer comunidad. Conocerás a gente nueva. Igual generas un buen equipo y un día, mira, conquistas un servidor y aunque no gastes mucha pasta, estarás con la posibilidad. En principio, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like. Os recuerdo que me voy a meter en Twitch. En Twitch podremos hablar de lo que es MIR4, NFT Games y futuros proyectos, proyectos que han muerto, opiniones, bugs en algún juego. Y bueno, si te gusta mi contenido, suscríbete. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis buenas inversiones. Adiós.